Policías y gente viven en dos mundos diferentes Políticos y gente viven en dos mundos diferentes Lasistas y gente viven en dos mundos diferentes Miente y voz viven en dos mundos diferentes Y yo quiero vivir en otro mundo Parece que estoy viviendo en otro mundo Quiero vivir en otro mundo Parece que estoy viviendo en otro mundo ¡Let's go! Jefe y voz viven en dos mundos diferentes Composa y voz viven en dos mundos diferentes Los hijos y voz viven en dos mundos diferentes Amigos y voz viven en dos mundos diferentes Y yo quiero vivir en otro mundo Parece que estoy viviendo en otro mundo Quiero vivir en otro mundo Parece que estoy muriendo en otro mundo Gracias por ver el video